Hola, soy Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, y quiero invitarte para que este 12 de octubre acudas al estreno de la película Max, que nos habla sobre la vida impresionante de Maximiliano María Kolbe, que en medio de ese terrible mal que fue el campo de concentración de Auschwitz, en donde el régimen nazi quería imponer una ideología absurda quitándole la vida a los demás, él respondió con un bien, el bien de dar la vida por otro, la lógica del amor, de la entrega, que nos da un mensaje lleno de esperanza. Invita a todos tus amigos, acude con toda tu familia y no faltes a ver Max.